Música Hoy lanzamos con la ministra un programa de becas para que los docentes, los profesores estudien maestrías. Música Nosotros nos enteramos de las becas para la excelencia por una compañera que empezó a mirar por internet. Entonces ella dijo, salieron algunos para la beca de la excelencia. Gracias a Dios yo tenía todos los requisitos. Y pues llevaba ya varios años pensando en hacer la maestría. Música Yo sé que en un principio es difícil, es complicado. Porque uno tiene que dejar a sus familias durante dos años. Pero nos tenemos que animar. Si queremos que la situación de la educación en Colombia cambie, nosotros nos tenemos que capacitar. Música Esos conocimientos que uno recibe, los trae y los aplica en el aula para hacer de su trabajo, de su labor pedagógica, algo mejor cada día. En el documento también hablábamos de otros autores, ¿cierto? Mis alumnos ellos también que se han dado cuenta que se ha notado un cambio como llevamos ahora a la clase. Se ha vuelto más activa por parte de ellos. He dado un vuelo total a lo que es mi práctica con niños. Yo veo reflejado mi trabajo en los avances de los niños. Para mí eso es lo más significativo. Y que yo pueda aportar un granito de arena con mi trabajo a cambiar la educación de Colombia. Música Música